El Politécnico Lasalle no se da abasto para atender a los ciudadanos pasando los trámites de inspección mecánica y de gases. Esta escena se repite en los 48 talleres autorizados a nivel nacional. La gente hace fila desde las 3 de la mañana aquí. Esa es la fila de inspección mecánica, hacer la inspección mecánica. Una vez que pasan de inspección mecánica, esta es la área de emisión de gases diésel y la área de emisión de gases gasolina. Ellos se ubican y el proceso es hasta 20 minutos por inspección mecánica, 10 minutos por emisión de gases. La inspección mecánica cuesta 380 para vehículos livianos, 600 para vehículos pesados y para emisión de gases cuesta 230, sea livianos o sea vehículos pesados. Aquí hay un cierto descontrol y te voy a decir cuál es. El descontrol es de que aquí están haciendo emisión y lo que es el revisar el carro, la revisión mecánica la hacen aparte. O sea, han dividido un proceso que viene a ser único en dos partes y aparte de eso hay una deficiencia enorme que es que la emisión mecánica, dicen las personas aquí, que las autoridades del tránsito le han puesto un límite de 40 emisiones diarias. Eso no tiene sentido ninguno. Lo que se tienen que hacer son cosas lógicas y eso no es lógico. Que sólo 40 carros se puedan examinar, eso significa que venís a hacer esta gran fila y después la volteen y que volverla a hacer de nuevo, porque el proceso que viene a ser único es un proceso dividido en dos. Estamos aquí pagando la emisión de gas, pero nos están haciendo venir mañana por la inspección mecánica. Entonces, ¿cómo estamos aquí? Porque pudiendo hacer las dos cosas de una vez, las hiciéramos, pagar las dos cosas de una vez y nada. En la página web de la Policía Nacional pueden encontrar la lista de los talleres autorizados. Sin embargo, las largas filas prueban que no son suficientes. Otra cosa que le sugeriría pues al tránsito es que pusieran más puestos para que no se hiciera esta fila, llevamos ya casi tres horas aquí. La policía está multando y justamente un tipo ahí me multó, me multó con 800 pesos, sólo porque me fui así despacito acercándome al semáforo porque está parada la gran fila, es una moto y vino y me multó con 800 Córdoba. Vaya donde vaya, el trámite es largo, y engorroso. En el taller Autocool también se pueden ver filas que llegan a cubrir varias cuadras. Aparte de que pareciera que hay una actitud de castigar al ciudadano, porque es una barbarie que a uno lo hagan hacer una fila tan salvaje sin ningún tipo de información y que además sean dos tipos de procesos, la inspección mecánica y la emisión de gases. Para hacer la inspección mecánica tenés que venir a la una de la mañana a agarrar un número, a perder tu sueño y toda la mañana siguiente. ¿Crees que es justo esto? Lo único que estamos demandando es que se trate como ciudadano al ciudadano, no como reces y es típico de este gobierno. Si el proceso fuera más eficiente y amable para el ciudadano, probablemente más cumplirían con la ley. El tiempo que la gente invierte en este trámite afecta la productividad del país.